Es determinante hacer una oración que nos ponga en el camino y decirle Señor yo quiero caminar en el centro perfecto de Dios. Una oración que va a cambiar hasta una nación entera nace de un corazón con actitud humilde. Estar parado en el centro de la voluntad de Dios es lo más importante para estar plenamente bendecido. Hola, en este video vas a recibir una capacidad de Dios para hacer oraciones más poderosas que las que hiciste hasta ahora. Gracias por estar ahí, te animo a quedarte hasta el final y descubrir y dejar que el espíritu del poder de la oración venga sobre tu vida. La primera oración que quiero compartirle es la oración de Salomón, el rey Salomón. Salomón, hijo de David. David había sido el rey, él es el sucesor. David había logrado conquistar todos los territorios y someter a sus enemigos al punto de que ellos estaban con paz. Y ahora a su hijo, siendo jovencito, le toca empezar a reinar en ese lugar. Y tuvo una experiencia, dice así, porque le digo, él hizo una oración que realmente cambió su reinado y desató prosperidad en su nación entera. A veces una oración bien hecha puede cambiar tu ciudad o puede cambiar tu nación, pero tenemos que aprender a ser osados y confiar en Dios. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño y Dios le dijo, pide lo que tú quieras y yo te lo daré. Pide lo que tú quieras y yo te lo daré. ¡Wow! ¡Pavada de sueño tuvo! Se le presentó el Señor y le dijo, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Qué tal si oramos para que Dios hoy se te aparezca en sueño y te diga, pedime lo que quieras y yo te lo doy? ¿Le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? Tengo una noticia para darle. Dios ya se lo dijo. Jesús dijo, todo, ahora los hijos, a usted, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. Lo mismo que le dijo a Salomón, él lo dijo a cada uno de los hijos de Dios, pedime lo que quiera que yo te voy a dar. Lo que quieras, lo que quieras y yo te lo voy a dar. Cuando Dios opera de esta manera, cuando Dios opera así, es que alguien comienza a obrar delante de Dios, alguien está delante del Señor y Dios le dice lo que quieras. Y alguien se levanta como Salomón y hace una oración especial, escuche la oración que hace. Le dice así, Salomón le contestó, Señor tú fuiste, le mostraste mucho amor a mi padre, etcétera, etcétera. Y en el 7, Señor mi Dios, tú has permitido que yo reine en lugar de mi papá, pero me siento como un niño, no tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Escuche, una oración que va a cambiar hasta una nación entera, nace de un corazón con actitud humilde. Nadie agrandado delante de Dios puede lograr un favor de Dios como el que vino acá. Él estaba en una actitud humilde, él no era el barrendero del secretario del último que estaba allá afuera, él era el rey de Israel y dijo, por favor, no sé distinguir el bien del mal, necesito que me ayudes. Y entonces le dice, soy tu siervo en medio de tu pueblo a quien tú elegiste, es una nación tan numerosa que nadie la puede contar, es una nación tan gigante, Señor. Y ahí pide, y le dice, dame a mí, tu siervo, una mente que entienda. En el original es un corazón capaz de oírte, Señor dame una mente que entienda, quiero ser sabio, le estaba diciendo, quiero saber cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal, sino quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso. Y dice algo interesante, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Usted sabe que no todas las oraciones la causan el mismo sentir a Dios. Hay oraciones, hay oraciones que le gustan, otras que le desagradan y tal vez algunas que le molestan. Señor, este vecino me tiene mal que se muera ya. Hay oraciones que le agradan a Dios. Y dicen, cuando Salomón pidió eso, le agradó a Dios. Y cuando tu oración agrada a Dios, desata un regalo especial. Escuche, dice, al Señor le agradó lo que Salomón pidió. Entonces Dios le dijo, por haber pedido sabiduría. ¿Qué pidió? Por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riquezas, ni que matara a tus enemigos. Dios te concederé lo que has pedido y te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. Quiero decirte algo, Dios te quiere entregar eso, la mente más sabia y entendida que ha habido en todos los tiempos. Cuando alguien se atreve a pedirle a Dios sabiduría, Dios va a desatar y va a activar sobre tu vida la mente más sabia y más entendida que haya habido en tu familia o en tu herencia, en tu apellido, en tu... Dios te va a soltar algo que te va a hacer diferente, la sabiduría de Dios. La Biblia habla de dos cosas muy valiosas aquí en la tierra. Una es la fe, que es más valiosa que el oro mismo. Pero también dice que el que haya la sabiduría, haya el bien. La Biblia nos enseña que tener la sabiduría te hace diferente, te hace rico, te hace... te completa en un montón de cosas. El entrar en el tema de la sabiduría es muy, muy, muy fuerte. Y saben, este hombre eligió pedirle a Dios cuando le ofreció todo, eligió pedirle sabiduría. Y esta petición tiene dos características. Una, que está... o podemos ver dos características. Una, que él está pidiendo algo que no se ve. No pidió un auto, no pidió una casa, no pidió... Él estaba pidiendo algo que tiene que ver con el reino de Dios. Quiero tu sabiduría. Y la palabra dice que cuando uno pide o cuando uno busca, miremos, busquemos, pidamos, pongamos los ojos en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Por eso Dios dice, cuando van a pedir, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que se ve, lo de acá abajo, va a venir por añadidura. ¿Se entiende o no? Entonces, Dios le gustó que pida esto porque él pidió algo que tenía que ver con el reino. ¿Y por qué le pareció? ¿Por qué él eligió sabiduría y no pidió toneladas de oro? Porque la sabiduría es más útil que el dinero. El dinero es neutral y es muy importante para poder tener recursos para un montón de cosas. Pero la sabiduría te cambia todo. Yo he visto personas, ya que estoy comparando dinero y sabiduría, Yo conozco personas que tienen enormes sueldos, pero que por falta de sabiduría igual están endeudados Y están complicados y están amargados y aparte, a pesar de tener ese sueldo, están pidiendo dinero prestado. Y conozco otros que tienen un sueldo mucho más pequeño, pero tienen mucho más sabiduría. Y se van de vacaciones y disfrutan con la familia y se dan muchos gustos. Y este que gana tres veces más, yo oí diálogos de personas así. ¿Cómo vos podés irte de vacaciones y no tenés deuda y te va tal cosa? Y yo gano tres veces y media más que vos y estoy atacada. Es que lo valioso no es el dinero, lo valioso es la sabiduría que te hace que sepas administrar tu dinero, tus relaciones familiares y todo lo demás. Por eso cuando usted elige lo que es eterno, lo que es del reino, Dios te suple con abundancia todo lo que te da. Y entonces le dijo, y yo desato sobre ustedes y sobre los televidentes. Dice, te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. Y dice también, también te daré lo que no pediste. ¡Guau! Cuando a Dios le gustó tu oración, te va a dar lo que pediste y le va a agredar lo que no pediste. ¡Guau! Eso me gusta Señor, ya sé, Él me va a dar lo que le pido y también me va a dar todo lo que necesito. Sí, pero hay cosas que no necesitas que también te las va a dar porque te gustan o porque las deseabas. Dice que si te deleitas en Él, te consideras los deseos más profundos de tu corazón. Escúchame, y hasta a veces cuando uno agrada a Dios en su forma de pedir, Dios también muestra tu amor con pequeños mimos. Vos sabés que a veces le pedís algo, Dios te da eso, pero después también le añade cositas pequeñas que vos decís, Dios, ¿por qué este detalle? ¿por qué lo hiciste así? Yo quería esto de esta forma y así vino. Yo simplemente lo pensé y no lo pedí. ¿Por qué? Porque Él cuando haces peticiones a Dios que le agradan a Él, eso va a hacer que Él te dé aquellas cosas que no pediste y que te hacen falta. También te daré lo que no pediste, te daré más riquezas que ningún otro rey jamás tendrá. ¿Cuántos le creen eso a Dios? Así que de esta oración digo, Señor, yo quiero que en la iglesia hagamos esa clase de oraciones. Oraciones que se hacen desde un corazón humilde. Señor, yo necesito que me dé sabiduría. Oraciones que piden las cosas del cielo, no las de acá abajo, como por ejemplo la sabiduría. Que tengamos los ojos puestos en las cosas que no se ven. ¿Saben por qué? Él quería sabiduría y su petición, su oración estaba alineada con el propósito que Dios tenía con él. Cuando usted le dice, Señor, yo quiero que me des del cielo lo que me hace falta para que yo en la tierra cumpla el propósito que me mandaste hacer. Quiero avisarle que Dios va a cumplir esa petición y las respuestas van a venir y Dios te va a ayudar a que cumplas ese propósito por el cual naciste. Alguien me tiene que decir un amén fuerte, lo cree y lo recibe en el nombre de Jesús. Segunda oración que vamos a ver. Esta oración es para aquellos que necesitan alinearse de nuevo en el centro de la voluntad de Dios. Usted sabe que a diferencia de un tren que va en el carril y no se mueve para un lado ni para el otro, cuando uno maneja en una ruta, usted dentro de su carril, vamos allá, más acá, más al medio, se distrae, qué sé yo, y va yendo. La vida cristiana es así, pero resulta que estar parado en el centro de la voluntad de Dios es lo más importante para estar plenamente bendecido. ¿Por qué? Porque Dios te traza un camino y siembra tu camino de bendiciones, de milagros, de lindas sorpresas, donde sabe que vas a tener un lío, te pone ángeles ya que se preparan para la victoria, para defenderte y te va armando así cada cosa en tu camino. El problema es que cuando nos corremos del plan de Dios, le decimos Señor hace años que no me enviaste una bendición y te dije las puse todas pero vos te estás pasando allá al lado, porque vos estás haciendo tu propio camino, no mi camino. ¿Saben? Cuando uno se sale del camino, el viaje cambia, se hace diferente. Estuve contando una historia que me pasó donde yo aprendí eso. Cierto día, muchos años atrás, yo iba manejando la camioneta que teníamos con mi viejo para trabajar, haciendo un viaje cercano. Y iba por la ruta, contento, tranquilo, y cruzamos un, crucé, iba solo, un enjambre de abejas, tapapapapá, pegaron todas en el vidrio así y se metió una adentro, vidrio bajo así y se metió adentro. Y es que no le voy a hacer caso, los hombres no se asustan. Y así otra vez. Y me iba a caminar. Y por ahí, tranquilo un rato, y por ahí se le ocurría ponerse de vuelta y me tocaba acá y me daba vuelta. Se me cayó por la camisa, volvió a salir y ya me puso nervioso. Yo ya manejaba así con un ojo y con el otro la buscaba. Hasta que en un momento se para en este costado del parabrisas, ahí en un rinconcito, y dije ahí está, esta es mía. Así que agarré, me saqué el zapato, seguí manejando descalzo, y dije, en cualquier momento le doy, preparé la zurda para darle así, y manejaba, y agarro y le mandé el zapatazo. Y dejo quieto así con para que no se escape. Y cuando bajo el zapato, y agarró la ventana y se fue. Así que ahora debe andar contando el testimonio de cómo Dios la salvó. Pero, digo, eso fue... Pero espere, lo interesante, te digo que hizo... Yo me asusté, me dio una... Encima, digo, debe estar enojada, furiosa, cuando me dio esa vuelta, ya creí que esa era la... Así que dio dos vueltas, salió por la ventana, pero no tuve tiempo ya ni de acordarme más que pasaba, porque mi camioneta empezó a saltar de golpe. Me había distraído, y me había salido a la banquina, y la banquina estaba bien fea. Menos mal que era camioneta, porque se aguantó todo, si era un autito lo rompía todo. Así que, bajé la velocidad, me metí en mi asfalto, y fui otra vez ya, tranquilo, asustado. Pero, y bueno, quedó la anécdota. Cuando estaba orando sobre esto, el Señor me dijo, así es la vida de los cristianos. Parece que el viaje va lindo, pero a veces algo te desvía del camino. Dejas de servir, dejas de congregarte, algo pasa. Y entonces tu camino se vuelve terrible. Y algunos van, ¡Pum! Señor, no sé por qué la vida es tan dura, tan complicada, y tantos pozos se me rompen todo, tengo que parar a arreglar y sigo. Dios dice, anda por el asfalto. Yo te preparé un camino. Tienes dificultades, pero yo tengo todas las soluciones ahí. Y entonces, ¿saben qué? Cuando uno se sale del llamado perfecto, cuando uno se sale de la voluntad perfecta de Dios, empiezan los barquinazos de la banquina. Y si alguno se salió más todavía y anda por los pantanos, anda entre los alambrados y por ahí, no puede seguir su camino. Y queda parado diciendo, Señor, lo que me pediste es imposible. Aquí es imposible. Hubiera sido por tu camino y te iba bien. Por eso es determinante hacer una oración que nos ponga en el camino. Y decirle, Señor, yo quiero caminar en el centro perfecto de Dios. De la voluntad de Dios. Cuando estoy hablando de esto, yo sé que muchos dicen, bueno, a ver, quiero aprenderla, necesito esa oración. Hay otros que dicen, Señor, yo estoy en tu centro perfecto de oración. Pero esta oración te va a mostrar que aunque el diablo te sorprenda y un día te saque del camino y te encuentres en un pantano, no importa cuán bajo hayas caído en ese pantano, Dios te va a escuchar y si le pedís, Él te va a sacar de ahí. Y también le quiero hablar a esas personas que por alguna razón se descarrilaron y sienten y creen que no pueden volver a tener la oportunidad de caminar sobre el camino afaltado de la bendición, sino que andan por ahí enredados y complicados. Yo quiero decirles que esta oración va a activar una esperanza y viene una fuerza nueva de Dios en esta oración. ¿Quieres aprenderla? Bueno, esta oración es la oración de otro que fue desobediente con Dios y fue Jonás. Esta es totalmente distinta que la historia de Salomón. Jonás. Dios llamó a Jonás y le dijo, quiero que me sirvas y quiero que vayas a predicarle a la ciudad de Nínive, la ciudad más, una de las más grandes de ese tiempo, una ciudad de cientos de miles de habitantes, que era una ciudad-estado. Anda ahí para que se conviertan ellos, su gente, su rey, anda a predicarle y avisarle que si no se convierten, viene juicio y se mueren todos. Y Jonás no quiso porque él dijo, no, si yo le digo se van a convertir y después todo lo que yo dije que le iba a pasar, no pasa y yo quedo mal. A mí me gustaría que caiga a fuego y se mueran todos. Y como sabía que Dios es bueno, no fue a hacer eso. Entonces, ¿sabes qué hizo? Huyó del plan. Así que se acercó hasta el puerto y dijo, ¿dónde está Nínive? Para allá. ¿Y este barco para dónde va? Para allá. Me voy con usted. Se subió al barco. ¿Y sabe lo que pasó? La historia bíblica cuenta que al rato de salir agarraron una tormenta allá en el medio del medio del mar, una tormenta que los estaba zarandeando tanto, pero fue tan fuerte la tormenta que se dieron cuenta que no era natural, era sobrenatural. Entonces, el capitán del barco que no conocía nada de Dios, dijo, esto es algún Dios enojado que anda por ahí. Así que, dijo, quiero que cada uno de ustedes le ore a su Dios para saber, a ver, cuál es el Dios que está enojado. Cuando sepamos cuál es el Dios de quién está enojado, lo agarramos y lo tiramos al agua. Y seguimos tranquilos nosotros. Y no hizo falta, Jonása le dijo, sí, yo sé quién es, yo soy. Yo estoy escapando de un llamado que Dios hizo para mí. Ah, bueno. Entonces, fueron compasivos con él, lo agarraron y lo tiraron al agua. Y ellos siguieron sin tormenta. Y él quedó en el medio del mar, en un lugar donde tenía que morir ahogado, o comido por los tiburones, o qué sé yo. ¿Saben lo que pasó? Algo sobrenatural ocurrió. Dios consiguió un pez enorme. No sé qué era. Muchos dicen que es una ballena. En esa zona no sé que haya ballenas. Tengo entendido que no hay ballenas ahí. Puede haber sido un espécimen de esos extraños que viven en las profundidades oscuras, que no están exploradas todavía allá en los abismos del océano. Pero apareció un pescado enorme y se lo tragó. Así que el hombre cayó al agua, chapoteó hasta adentro, oscuridad adentro del pescado y el pescado para abajo. Yo creo que habrá dicho, Señor, podría estar predicando tranquilo y no acá. Enseguida me van a empezar los jugos gástricos acá y voy a terminar mi historia. ¿Y saben qué? Él se dio cuenta de algo. Que había algo que no importa cuál sea la situación, puede funcionar. ¿Qué es? La oración. ¿Creen en Dios? Es la oración. Y entonces dice, Y entonces Jonás oró al Señor, su Dios desde el interior del pez. Estaba en el medio de su problema. Estaba hundido en lo peor. Pero él hizo una oración a Dios, ahí desde su pozo. Y dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Escuche, desde la tierra de los muertos, desde el Hades dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. ¡Guau! Los que se han apartado del Señor saben que cuanto más se alejan, más sienten que se hunden. Y llega un momento en que se hunden en un punto donde creen que ya no hay más retroceso. Diciendo aquí, en medio de esta mugre, en medio de los vicios, en medio de este antro donde estoy metido, en medio de esta situación de miseria, de maldad, de lo que sea. Dios no me va a escuchar. Yo quiero avisarle a todos los que sienten que se salieron del camino, que no importa hasta dónde hayas ido, Dios sí te escucha. Dios sí te escucha. No oigas las voces del infierno que te digan que no te arrimes. Dios sí te escucha. Dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Dios, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí. Me hundí, esa palabra lo dicen tantas veces los que se apartaron. Me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas del mundo me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y él sintió que Dios ya no lo quería más. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Saben, esa es la sensación de aquel que se despegó de Dios. Y el diablo la asusa diciéndole, más nadie te va a oír, ya nadie te quiere. Me expulsaste de tu presencia. Y este Jonás dice, pero aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Este hombre entendió que aunque Dios no lo quiera ni ver, él no tiene ningún otro para pedirle. Aunque me expulsaste y me estoy hundiendo en lo peor de lo peor, la única salida está en vos. Así que voy a levantar mi petición otra vez hacia allá. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Uy, eso es sentirse bajo. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. No hay salida, no hay esperanza, no hay nada que se pueda hacer, salvo que creas que una oración confiada en un Dios de misericordia, sí puede abrir y volver a rescatarte de lo peor que hayas caído. Pero tú, Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. ¡Wow! ¡Qué expresión tan fuerte! Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor y elevé mi oración sincera. Yo no lo veo a Jonás de rodillas y las manos levantadas diciendo ¡Oh Dios! ¡Vení a buscarme! Yo creo, dice, cuando la vida se me escapaba, yo levanté mi oración. Yo creo que él estaba casi en agonía. Apenas se habrá oído, tal vez habrá sido que movía los labios nomás en ese lugar donde estaba. Apenas como esos que se están muriendo. Señor, yo no tengo fuerzas ni para orar. Y levanté mi oración sincera hacia su santo templo. Y él tuvo una reflexión cuando estaba ahí, hablándole a un Dios que lo expulsó de su presencia. Él tenía un sentir y dice, Los que rinden culto a dioses falsos, le dan la espalda a todas las misericordias del verdadero Dios. Señor, aquí estoy, solo te pido tu ayuda. Y yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Pues mi salvación viene solo del Señor. Respuesta, Dios dijo, sí, te doy una nueva oportunidad. Te rescato de ese lugar, te voy a sacar de allí y hasta te voy a dar la oportunidad de que cumplas aquello que habías dejado de cumplir por tu desobediencia. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Y saben qué pasó? Él fue y él predicó. Cientos de miles de personas se salvaron de la muerte y se salvaron de conocer al Señor. Se salvaron conociendo al Señor. Cientos de miles de personas. El propósito se cumplió y ese hombre sintió la paz de haber sido encontrado por un Dios que siempre te da oportunidad. Tenemos que aprender a orar para mantenernos en el centro del plan de Dios todo el tiempo. Tenemos que orar para que Dios nos permita volver siempre a ese lugar donde a veces el diablo nos quiere sacar. Que alguien me diga un amén para saber lo que está pasando. ¡Aleluya! Y antes de orar le largo la última. Vuelve al Señor. A los que me están mirando por internet, a los que están viendo por Canal Luz, vuelve a su casa. Vuelva a su casa de oración. Vuelva a ese lugar porque Dios te va a recibir. No importa que haya hermanos que aunque te miren con cara fea, no vuelvas a quedarte en un lugar así porque Dios te va a rescatar aunque sientas que no tengas fuerza en el nombre de Jesucristo. Ahora, la última oración que transforma vidas es cuando usted se atreve a ser osado para pedirle a Dios mucho más allá de lo que usted le estaba pidiendo. ¡Aleluya! Es la oración de Javes. Javes dice, fue el más ilustre de sus hermanos. En NTV dice, el más honorable. Su madre lo llamó Javes, que quiere decir dolor, doloroso o que causa dolor. Así que, porque lo dio a luz con dolor. Él nació marcado. Él vivió una vida marcada y nació hecho para sufrir. Para vivir dolor y vivir causando dolor. ¿Saben? Hay muchos cristianos que vivieron situaciones feas y que les hicieron sentir que estaban mal para siempre. Escuche. Él le dijo, si me bendijeres, y de verdad, si extendieras mi territorio, si tu mano me guiara, Señor, y me protegieras del mar para que no me cause dolor, allí estaré. Aprenda a hacer oraciones que los saquen de ese lugar. Hay personas que dicen, a mí me abusaron, a mí me abandonaron, por eso, bueno, yo viviré mi cristianismo desde esta posición. Y Dios dice, no te quedes ahí, sino levantate y que una oración cambie tu vida y te ponga en un nivel más alto. Que alguien diga una men fuerte en este sentido. Señor, oro para que empiece a activarse sobre cada uno el espíritu de oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Uy, qué fuerte. Oh, si en verdad me bendijeras y ensacharás mi territorio. Yo le invito a que se ponga de pie para que oremos. No te quedes en esa situación angustiante. No aceptes. Señor, si en verdad me bendijeras. Si en verdad me bendijeras. Si ensancharás mi territorio. Si tu guía personal estaría conmigo dándome la mano. Si me guardaras del mal para que no me cause dolor. Y dice, y Dios le concedió lo que pidió. Y no solo le concedió cambiar su destino de estar viviendo siempre esperando que la gente, las personas y las situaciones le causen dolor. Sino que desde ese día Dios paraba el mal para que él no sienta dolor. Aún en las dificultades él salía a flote sin ser lastimado. Él cambió eso. Hay personas que están marcados por lo que le pasó en la casa o por lo que le pasaron a sus padres o por vivencias que lo desmoronaron, lo lastimaron. Y dicen, yo voy a vivir mi cristianismo dentro de mi limitación. Y Dios te dice, atrévete a hacer una oración osada, Señor. Quiero ser un bendecido. Quiero tener libertad para vivir y disfrutar mi bendición. Si me pasaron cosas, si me pusieron nombre, vas a sufrir, vas a estar siempre en tu familia. Todos estuvieron siempre endeudados y vos ya estás empezando a ver eso. O en tu casa, viste que nunca va a andar bien la familia en el matrimonio de nadie. Entonces vos ya te preparás para eso. Dios dice, alguien tiene que ser capaz de tomar esa marca. Tomar esa marca, tomar esa marca y decir, Señor, cámbiame de ahí. Voy a hacer una oración osada si me bendijeres de verdad. Señor, ninguna marca de las cosas que me pasaron me van a hacer que pase la vida sufriendo dolores que no estaban en tus planes. Señor, yo quiero que me cambies de alguien marcado a la destrucción. Que me cambies, Señor, para ser alguien que va a estar destinado a disfrutar las bendiciones de Dios y a ser feliz en su presencia y en su casa. Atrévete a pedirle a Dios que haga cambios fuertes en todas las áreas de tu vida. Hoy es día para aprender a tener una vida de oración más intensa, pero también es el tiempo para decir, Señor, yo quiero oraciones más osadas, más osadas. Necesito vivir oraciones más osadas. Quiero que me cambies la vida. Quiero hacer oraciones que cambien mi familia entera. Quiero hacer oraciones que puedan cambiar mi ciudad, mi nación. Señor, pero empeza cambiándome a mí, llevándome a una dimensión nueva de bendición. No te quedes en tu actual situación, en tu estatus cubo. Yo quiero, Señor, que me bendigas en verdad. Quiero que se note que soy un bendito de Dios en mi salud, en mi economía, en mis fuerzas, en mi sabiduría, en todas las áreas. Aleluya. Habrá alguien que está dispuesto a decir, Señor, voy a hacer ajustes en mi vida de oración. Voy a hacer ajustes y voy a comenzar a vivir en ese otro nivel, en esa otra dimensión. ¿Hay alguien aquí que quiera hacerlo? Gracias por quedarte hasta el final. Hay una atmósfera nueva de oración sobre tu vida y yo quiero bendecirte en forma particular. Y quiero animarte a que recibas de Dios la decisión de crecer en la oración. Y también, como aprendimos la oración de Jonás, que si sentís que te corriste un poco del propósito de Dios o tal vez te descarrilaste bastante o simplemente te sentís como Jonás que te estás hundiendo porque te separaste de Dios o de la gente de Dios, Dios te extiende la mano en este momento. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor, volveme al centro de tu voluntad. No quiero perderme nada de lo que vos tenés para mí. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados, por mi falta de sabiduría. Te pido perdón, Señor, si descubriste necedad en mis decisiones. Pero hoy tomo una decisión sabia. Aquí, desde donde estoy, miro hacia tu trono y reconozco que mi única salvación eres tú, que el único que puede rescatarme eres tú. Señor, aquí estoy. Vuelvo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Si nunca caminaste con el Señor, decile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Quiero conocerte como mi Salvador y como mi Señor. Por eso ahora te entrego mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados. Te pido que perdones todas mis faltas. Que me bendigas a mí y bendigas mi familia. Señor Jesús, desde hoy quiero caminar cerca tuyo, dialogando contigo, aprendiendo a vivir contigo. Amén y amén. Gracias por estar. Que Dios lo bendiga. Nos encontramos en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!